Vamos ahora a conversar con la doctora microbióloga hondureña María Elena Botassi, co-directora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y de la Escuela Baylor de Medicina, dos instituciones privadas sin fines de lucro en Houston. La investigadora y su equipo desarrollaron Corbevax, una nueva vacuna contra la COVID-19 libre de patentes de menor costo que las que se usan y venden actualmente en el mundo y que ya se está usando en India. Veamos en qué se diferencia esta nueva vacuna y por qué sus creadores decidieron no patentar la tecnología detrás de ella. Doctora, ¿cómo fue el proceso de creación de Corbevax, esta vacuna contra la COVID-19? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuál fue su rol y cuánto costó? Sí, bueno, la verdad es que nuestro Centro de Desarrollo de Vacunas, que ya tiene obviamente en operación más de dos décadas, tiene 10 años de trabajar en vacunas para coronavirus. Empezamos con desarrollos contra el virus SARS, después contra el virus MERS y la verdad es que ya teníamos mucho de los conocimientos, ya teníamos la idea de cómo hacer el prototipo de ingeniería de producción. Entonces, en el 2020, cuando vimos que la secuencia del virus era obviamente muy parecido al del SARS, ya teníamos muchos de estos conocimientos y pudimos crear lo que llamamos estas células para poder producir en levadura una proteína recombinante que es contra el receptor acoplante de la proteína espiga del virus de la COVID-19. Entonces, nuestro rol ha sido crear estas semillas que llamamos con todas sus recetas para ver cómo es que uno las produce, se hacen unas fermentaciones y después se purifican estas proteínas. Y muy temprano empezamos a trabajar con el manufacturador en la India que se llama Biological E. Y ellos obviamente lo que hacen es que con nosotros reciben no solo nuestros conocimientos, nuestros reportes, nuestros reactivos o insumos y hacen lo que se llaman estos escalamientos. Ellos ahora pueden producir 100 millones de dosis mensuales de esta vacuna. Y ellos también hicieron todo lo que son los estudios clínicos y culminaron pues con dos grandes estudios clínicos de fase 3, donde se evaluó obviamente la superioridad de esta vacuna comparada con COVID-Shield, que es la vacuna de AstraZeneca producida en la India. Y también vimos que tiene un porcentaje de eficacia por arriba del 80% contra, en el momento que la evaluamos, contra Delta y Beta. Y ahorita estamos viendo qué tanto es inmunogénica contra obviamente el Omicron. Y lo más interesante que tenemos ahorita es que no solo tenemos la posibilidad de producir a estas grandes escalas, que es segura, que es efectiva, obviamente que el costo es muy accesible, pero también se están haciendo estudios en edades pediátricas y se están haciendo estudios para poder hacer lo que llamamos combinaciones para que también pueda ser evaluada como refuerzo. ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cuánto costó? ¿Y cuántas personas estuvieron directamente involucradas en el proceso? Bueno, nuestro equipo es un equipo de aproximadamente unas 20 personas, aunque nuestro centro tiene y nuestra división tiene más de 60 personas. Tuvimos un equipo esencial que trabajó en el ámbito de coronavirus. Nosotros pues tuvimos que recolectar fondos por todos los medios. Muchos fueron pues donaciones filantrópicas. Obviamente uno escribe a propuestas para recibir fondos. Lo hicimos muy módicamente. Yo creo que recolectamos, qué sé yo, unos cinco millones de dólares tal vez para hacer este trabajo. En contexto como las otras multinacionales han recibido fondos, es muy poco. Nuestros aliados, obviamente ellos también tuvieron que compilar sus propios fondos vía otras agencias. Pero al final, como es una vacuna también muy convencional, prácticamente usa los mismos sistemas como se hace la vacuna de la hepatitis B. Ya mucha de la infraestructura existía. Entonces, por eso es que este tipo de vacunas normalmente no cuestan más de dos dólares por dosis. O sea, que son vacunas muy accesibles. Ya son muy conocidas en el ámbito de costos de manufactura. Y yo creo que eso es lo que va a ayudar mucho a, obviamente, que cuando se pueda distribuir a grande escala, se puedan mantener estos costos muy bajos para que países como los nuestros, Nicaragua, Honduras, Centroamérica y el resto de los países pobres puedan, de manera sostenible, poder accesar a este vacuna. Precisamente quería preguntarle en qué se diferenciaba Corbevax del resto de sueros que conocemos y que están siendo aplicados hoy día en distintos países del mundo. Sí, bueno, esta vacuna es basada en una proteína recombinante y usted sabe que las proteínas realmente son los productos que se tienen que presentar a nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando usted agarra una vacuna de ARN, como la de Pfizer y Moderna, la verdad es que nuestro cuerpo tiene que procesar ese código genético y eventualmente crear una proteína y la proteína es la que se presenta en nuestro sistema inmune. Cuando usamos una vacuna de adenovirus, como es la de Sputnik o como es la de AstraZeneca o Johnson & Johnson, es un código de nuevo de ADN que después se convierte en ARN y después se convierte en proteína dentro de nuestro cuerpo. Nosotros decidimos ir directo a producir una proteína en el laboratorio. Es con mecanismos también, los llamamos un poco procesos veganos porque no usamos ningún material derivado de animales. Todo es con productos ya sean vegetales o sintéticos y la proteína entonces ya es procesada directamente por nuestras células y es la que se presenta al sistema inmune. Como le mencioné, es muy convencional. Hay muchas vacunas que ya usan esa metodología. La vacuna de la pertussis, la vacuna de la hepatitis B se ha usado en miles de niños porque más que todos son vacunas ya aprobadas pediátricamente y por eso creemos que va a traer también una solución muy interesante para los padres de familia que andan buscando una vacuna también para sus niños. Y yo creo que como se ha demostrado pues en comparación con estas otras vacunas que son igual de efectivas y en algunos casos hasta más superiores, yo creo que van a traer una alternativa muy importante para las poblaciones. Un aspecto diferenciador frente al resto de vacunas es que la tecnología detrás de la suya es abierta. Los procesos están publicados y no están patentados. ¿Cómo llegaron a esta decisión y por qué? Mire, nuestro centro ha trabajado por más de 20 años en desarrollar vacunas contra lo que se llaman enfermedades tropicales desatendidas, que son muy comunes tal vez en nuestros países, las lombrices intestinales, los parásitos, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis. Y sabiendo que esas enfermedades, de nuevo, son las que causan enfermedad en poblaciones muy pobres, es muy raro que se hayan incentivos económicos. Entonces hay que incentivar a los manufacturadores y a aquellos que eventualmente van a comprar estas vacunas de manera más abierta para poder tener alianzas transparentes. Entonces cuando nosotros vimos que en este caso, no, obviamente es un cierto punto un poco de enfermedad también desatendida porque los pobres somos los últimos que recibimos obviamente estas tecnologías. Decidimos hacerlo de nuevo de manera abierta, de manera que alguien que es científico puede hasta leer nuestros artículos y recrear nuestra vacuna sin ni siquiera llamarnos si es necesario. Pero obviamente cuando se llama y podemos co-desarrollarla juntos, podemos compartir aún más nuestros conocimientos. Tenemos obviamente muchas técnicas, muchos ensayos que podemos compartir. Tenemos obviamente las semillas que podemos compartir. Entonces eso permite dos cosas, que obviamente se hagan de manera local, que eso nos interesa también. No nos interesa a nosotros producirla únicamente en países de alto ingreso. Queremos que los países de mediano y bajo ingreso la logren producir por ellos mismos y al mismo tiempo entonces reforzar esa capacidad local y eventualmente que también se aprendan nuevas tecnologías y entrenar los nuevos científicos. Entonces como ve usted, es un abordaje muy integrado donde se ofrece la información publicada abiertamente, se puede hacer la capacitación en conjunto, el co-desarrollo en conjunto, se puede crear y reforzar la capacidad local y eventualmente eso es prácticamente remover o decolonizar este concepto de que los productos biológicos solo son producidos por los países de alto ingreso y después vendidos o donados a nuestros países. Lo que se pretende es que eventualmente se produzcan en nuestros países. Hablando de ello, doctora, ¿esta vacuna podría producirse en la planta de vacunas que está en Nicaragua, la planta Mechnikov? ¿Qué condiciones se necesitarían? Mire, no conozco muy a fondo las capacidades de la fábrica, sé que tienen capacidad de producción, creo que ya habían producido también los adenovirus y tal vez tienen producción de otros tipos de tecnologías. Mire, la verdad es que producir proteínas recombinantes no es necesariamente fácil, pero tampoco no es tan complejo comparado con otras tecnologías. Entonces, ese es uno de nuestras intenciones, si hay interés y hay obviamente la inversión de crear esas líneas de producción usando las fermentaciones microbianas, la verdad es que eventualmente eso puede también ayudar a que Nicaragua pueda hasta producir otras vacunas, como le mencioné, la vacuna de la hepatitis B. Entonces, si se pudiera, es obvio, cualquier fábrica de manufactura que tenga el interés de traer esa capacidad dentro de su ecosistema, estamos muy listos para poder participar y obviamente también ver cómo puede ayudar regionalmente y sabemos que en la región de Centroamérica y el Caribe no hay. Obviamente, Cuba puede producir, es posible que laboratorios como el de Nicaragua pueden producir, estamos creando capacidad en Panamá, pero de ahí en Latinoamérica la verdad es que no hay mucha opción. ¿Qué efecto o reacciones cree que va a causar en el mercado de vacunas entre las empresas que hoy día sí están haciendo dinero de la fabricación de vacunas contra la COVID? Mire, la verdad es que no creo que, aparte de que nuestra vacuna es abierta y eventualmente va a traer lo que a nosotros nos interesa, es llenar esa brecha de inequidad, no creo que vaya a afectar mucho porque todos nos complementamos unos a otros, ¿no? Entonces, ellos obviamente, las multinacionales tienen ya sus mercados, obviamente tienen su nivel de escalamiento, es limitado, por eso es que necesitamos más vacunas. Entonces, siempre va a haber el espacio de traer otras vacunas al mercado. Obviamente, países como los nuestros, que no es muy sostenible poder seguir comprando a precios muy altos, es obvio que la intención es que eventualmente se seleccionen productos que sean de alta seguridad con obviamente buenas eficacidades, pero que también les puedan dar la opción de que tengan precios más módicos porque entonces pueden comprar muchas más dosis con la misma cantidad de dinero. Entonces, yo creo que eventualmente el mercado se va a balancear. Ahorita la urgencia es realmente hacer que estas vacunas lleguen donde no hay y que se logre hasta reforzar la vacunación en las poblaciones que obviamente están viendo ahorita el impacto de Omicron y que siguen siendo desprotegidas porque la protección no es duradera. Entonces, hay que traer otras opciones para que puedan llegar a la gente. India ya autorizó el uso de emergencia de esta vacuna. ¿Tienen planes de llevarla para la aprobación de la OMS? Sí, ya está en camino estos procesos. Ya estamos en, obviamente, la compañía y nosotros como co-desarrolladores estamos envueltos en esas discusiones. Y sí, ese es el próximo paso. El próximo paso es obtener la autorización global. Doctora, cuéntenos un poco sobre su conexión con Honduras. ¿Fue allí donde inició su carrera como microbióloga? Así es. Yo crecí en Honduras. Ahí hice todos mis estudios escolares y universitarios. Soy microbióloga y química clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ahí fue donde realmente me entró esa curiosidad como microbióloga de ver cómo podemos proveer, obviamente, al gremio de salud opciones de mejores diagnósticos, mejores tratamientos, mejores métodos de prevención. Y cuando me vine a estudiar a Estados Unidos a obtener mis especialidades, después siempre vi la necesidad de regresar a este campo de medicina tropical, de desarrollar intervenciones que puedan ser accesibles y asequibles para poder crear estas capacidades locales y regionales. Y por eso es que sigo trabajando en la región. Siempre tengo proyectos para poder aprender cuáles son las necesidades de nuestro país, porque al final tiene que ser realmente adecuado a lo que se puede hacer y se puede reforzar en nuestros países. Y por eso es que nuestros programas en el centro de vacunas es siempre hacer estas capacitaciones y realmente inculcar e incentivar a la juventud que quieren llegar a ser científicos, que la verdad es que sí se puede y se puede hacer de manera local. Hay mucho conocimiento y mucha capacidad dentro de nuestras universidades que hay que resaltar más aún, no diciendo que solamente afuera uno puede obtener los mismos conocimientos. Sí hay buenos conocimientos en nuestros países. ¿Y qué sintió usted y su equipo cuando finalmente supieron que tenían una nueva vacuna para ofrecer al mundo? Bueno, la verdad es que es nuestro sueño, ¿no? Siempre nuestro equipo, como le digo, hemos estado varios trabajando por muchas décadas, y la verdad es que es un privilegio poder compartir nuestros conocimientos y proveer una solución que sabemos va a traer mucho beneficio a las poblaciones alrededor del mundo, especialmente a aquellas que viven en países de bajo o medianos recursos. Entonces, pues ha sido muy difícil, ha sido muy estresante, pero al mismo tiempo estamos muy emocionados de poder contribuir, poder contribuir a algo que es tan urgente en este momento. ¿Y cómo cree que finalmente podría cambiar la llegada de Corbevax, la inequidad en la distribución de vacunas en el mundo y la situación pandémica actual? Bueno, la verdad es que como las escalas de producción son tan convenientes, yo creo que eso va a traer un poco de solución a la inequidad de acceso de la vacuna. En el ámbito de la comunidad, yo creo que sabiendo que estas son vacunas también que usan metodologías convencionales, tal vez podemos también incrementar un poco la confianza de la población a poder recibir estas vacunas, y que van a tener otra opción, ¿no? Si tienen alguna duda porque no quieren tal vez utilizar vacunas que usan tecnologías que a lo mejor son un poco más innovadoras o nuevas, esta vacuna trae una solución que ya es convencional y que ya se ha usado por muchos años. Entonces, yo creo que en el área de acceso, en el área de producción, en el área de eficacidad y seguridad de esta vacuna, yo creo que va a ayudar mucho al mundo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.